En tu mar Estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Música En tu mar Estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra